Bienvenidos al segmento que te pone al día con el deporte universitario Camino a las Justas. Ya falta poco para saber quiénes serán los campeones del Festival Deportivo del segundo semestre a celebrarse del 16 al 22 de abril en la zona oeste del país, específicamente en Hormigueros, Cabo Rojo y Mayagüez. Una de las instituciones que está motivada en ganar el evento cumbre de la LAI Justas de Atletismo es la Universidad del Turabo. Ellos pintaron de anaranjado el pasado fin de semana los campeonatos de relevos, primeros trofeos que se entregan en el semestre, un evento que contó con el apoyo del público en la pista Luis F. Zambolín de la Interamericana en San Germán. En la rama femenina, las taínas del Turabo se proclamaron nuevas campeonas con gran dominio de principio a fin al totalizar 53 puntos. El segundo y tercer lugar se definió en el 4x400 metros por la victoria de las gresanas de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, sobre sus rivales más cercanas, las tigresas de la Universidad Interamericana, quedándose Río Piedras con 39 puntos y la Interamericana con 38. El cuarto lugar fue para las pitirras de la Universidad del Este, acumulando 32 tantos. Un nuevo récord fue establecido en el relevo mixto largo por el cuarteto de las taínas. Alondra Negrón en los 1200 metros, Keisha Dumecq 400 metros, Emily Rosa 800 metros y Jurani Longa en los 1600 metros. Cronometraron 11 minutos, 47 segundos, 97 centésimas de segundo, dejando en el olvido el 11 minutos, 49 segundos, 97 centésimas de segundo, realizado por la Universidad Interamericana en el 2014. La atleta más destacada fue la taína Keisha Dumecq con 6.25 puntos. La emoción se mantuvo hasta el final, con la carrera del 4x400 metros masculino, cuando los tigres de la Interamericana y los taínos del Turabo se debatieron por la primera posición global. La Interamericana ganó el relevo, pero el Turabo, con rebasar la meta en el tercer lugar, se quedó con el campeonato al finalizar con 48 puntos. El esfuerzo de la Interamericana le valió para el subcampeonato con 47 tantos. La tercera y la cuarta posición fueron ganadas por los equipos de los cocorridos de la Universidad Metropolitana con 31 puntos y los pitirres de la UNED con 28 puntos respectivamente. El atleta más destacado fue el Tigre. Wander Santos con 9.5 puntos. Con este resultado, las taínas y los taínos están entusiasmados en buscar el copo total en las justas de atletismo, terreno dominado por la Interamericana. Dos atletas de nuevo ingreso estarán dando lo mejor de sí por ese cometido. Sus nombres son Alondra Negrón y Ryan Sánchez, especialistas en carreras de larga distancia. Conozcamos un poco más sobre estos estudiantes atletas destacados, también a nivel internacional. En los eventos que estaré participando en la Justa Light 2017 son los eventos de 5.000 metros lisos y los 1.500. Mis proyecciones en esta Justa 2017 es romper la marca de los 1.500, la que estoy próxima a hacer, y traerle medalla de oro en los dos eventos de la Universidad del Turabo. Desde nivel juvenil me he destacado como atleta. Tuve unas competencias en Nanjing, China, donde fueron celebradas las segundas Olimpiadas Juveniles, donde ocupé el sexto lugar en los 2.000 metros con obstáculos. Luego representé a mi país también en dos eventos a nivel mundial, también juvenil, donde obtuve el cuarto lugar en 2.000 metros con obstáculos en Cali. Y no tuve el pase a la final en los 1.500 metros, pero fui digna de representar a mi país en los 1.500 metros lisos. La preparación de esta trayectoria a nivel juvenil me ayudó para mi preparación de campo traviesa, para obtener el campeonato de la Universidad del Turabo, y también ocupar el segundo lugar a nivel individual. Este año salimos hambrientas, Turabo, voy a ustedes, sé que con la disciplina y el talento que ustedes tienen, y realmente somos una familia, donde sé que vamos a obtener ese campeonato este año 2017 en la Justa. Los eventos para la Justa en la 2017 serían 800 metros y 1.500 metros. Comencé en este deporte a eso de los 12 años, con el Club Gigantes de Carolina, con los coaches Jessica de la Cruz, Iván Rivera, y el que actualmente me lleva en esta gran carrera, José París. Mi evento principal, los 800, fue en el 2015 con marcas de 1.50, clasificando para mi primer mundial en Cali, Colombia. Luego en el 2016, acabo el año con mejor marca de 1.46, 1.99, clasificando para Polonia. Y este año me veo con más posibilidades para hacer marca para lo que sería el mundial en Londres, adulto. Para mí es un gran honor, ¿verdad?, seguir los pasos de lo que es Wally Vázquez, un gran exponente en este deporte, en el semifondo de Puerto Rico, como 800 y 1.500. Ahora me toca a mí coger la batuta, como quien dice, de lo que es la representación de la Universidad del Turabo. En el Turabo tenemos grandísimas posibilidades de ganar la Justa este año, y honestamente les deseo a todos lo mejor. Den el todo por el todo, el 100%, que sí se puede y siempre agradecido con Dios y humildad sobre todo, no importa el resultado. Pasamos rapidito al baloncesto. Las series semifinales arrancarán este martes desde las 7 de la noche. En la rama femenina, los emparejamientos quedaron de la siguiente manera. Las tigresas de la Universidad Interamericana versus las campeonas juanas del Colegio de Mayagüez y las pioneras de la Pontificia Universidad Católica contra las subcampeonas vaqueras de la Úpera de Bayamón. En varones, los campeones defensores, gallitos de la Úpera de Río Piedras, tendrán de rival a los vaqueros de la Úpera de Bayamón. El primer partido de esta serie será en la cancha Guillermo Angulo, por razones de manifestaciones estudiantiles en la institución riopedrense. Por su parte, el único quinteto clasificado representando el sistema educativo Ana G. Méndez, los cocodrilos de la Universidad Metropolitana, jugarán contra los pioneros de la Católica. Esta serie será transmitida en su totalidad por aquí, por Sistema TV. ¿Qué tenemos en el fin de semana? Mañana sábado, desde las 10 de la mañana, se celebrará el inicio de las series de cuarto de final de tenis de mesa en el club de tenis de mesa, ubicado en la segunda extensión de la urbanización Country Club de Río Piedras y la última clasificatoria de voleibol de playa en el balneario de Carolina. A las 2 de la tarde, las cocodrillas de la UMED y las pitinas de la UNED jugarán su segundo partido de cuartos de final en el Parque de la Urbanización Roosevelt en San Juan. El domingo será el segundo día de la tercera clasificatoria de voleibol de playa en Carolina. El momento histórico de esta semana será dedicado a la Universidad del Turabo, que anda de aniversario. El primer campeonato de la Universidad del Turabo en las justas de atletismo fue en 1987 en la rama masculina, hace 30 años. Desde entonces han acumulado 14 primeros lugares en varones y 10 en la rama femenina. No hay tiempo para más, yo regresaré el próximo viernes con el resumen deportivo Camino a las Justas 2017.